Los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó. Seguiremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó. Seguiremos este día tan dichoso, tus amigas, parientes y yo. ¡Bravo! 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 ¡Alabio! 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 ¡A ravio, alabino, a mi pompa! ¡Maria, verizo! ¡A la abijo, hermano, a mi pompa! ¡Maria... En este hogar venturoso Que el contento y la alegría Te hará feliz y dichosa La víspera de sus santos Su cumpleaños de los danos Con regocijo y encanto Mi para bienes te damos Quisiera yo saludarte Con divinas melodías Para felicitarte Mis más hermosas poesías Y el santo de tu nombre Te enviará desde el cielo Yo ando tengo a tal nombre Eterna dicha y consuelo Quisiera yo saludarte Con divinas melodías Y para felicitarte Mis más hermosas poesías María perdonarás María perdonarás Porque no traigo abandonar Yo quisiera verte traigo Música de la salvoria 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 Ya dejé las que canten un capi verde. Sí. Vamos a un zapito verde. El capo verde ya. Un aplauso pues. Ya, ya. ¡Bravo! ¡Oh, pues sí! ¡Ya! 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 Hizo Petro anhelante, esperamante, mi corazón. Es mi anhelo venir a ambrarte y a saludarte con atención. Y con eso, valles y prados, hemos cruzado con precisión. Al destello de la dorada, esta morada pude llegar. Desde el pódico, junto a Asicio, su natalicio va a celebrar. Porque en ese día bendito, María brito a la entenación. Les sonrió la suprogenitora y en esta hora la acarició. Desde el pódico, junto a Asicio, su natalicio va a celebrar. Buenas noches, te brinda el cielo. Y de consuelo, tu corazón. Y nosotros no alcanzamos, hoy te damos a la mutación. Derme en paz, mamita querida, ya me despido adiós, adiós. Ya, ya, mi mamá ya se cansó. Si ustedes gustan irnos a visitar mañana por ahí. Ay, Dios. Los días ya quiere que se mueva. No, 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 no. No, no, no. Pero se refirió. Ay, Dios. Dije días, días, meses. ¿Por qué después dijo días, meses, con años? O sea, ya. Que esté bien que se se mueva. ¿Y cuándo van a ir a ver a dónde? Que siga viviendo. Muchos años. El viejo es, sí. El viejo es, sí. El viejo es. No creo que va a ir. Así como esta ya no creo. No. No. Los brincos y todo eso para llegar a ella. Pues que se quede ella hoy aquí. Nosotros vamos. Mañana hay unos rasitos nomás. Pero no está muy fea la carretera ahorita. Está bien rastreada ahorita. Está bien rastreada ahorita. Y una vez bien de ir, pues para qué vas. Así, mira, satisfecha. Dices, fui hasta el culo del diablo. No. 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 Ya está bonito. Ya está bonito. Vámonos. Que estén bien. Muchas gracias. Órale. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Órale. Gracias. Gracias muchas. Y cuídense mucho. No se vayan a meter en el culo. Porque para que salga más tarde. Este va a ir a dar allá. Este locote. No, porque está contenta. Ah, se le toma ahora ya. Sí. Sí, sí, sí. ¿Está contenta? Sí. Diga usted. Sí. Mi mamá. Aviertame aquel cojincito que está allá. Mamá. Porfa. Diga usted. Sí. Está triste. Sí. No. Papá. Échamelo con. Con. Es un verdadero gusto que ya vivimos. Ya no me faltaba. Claro. Que ya vivimos. ¿Ves el cansancio? ¿Cómo te sientes jovencita? Ay. Está cansada. Veanme lo que yo viendo estas bellezas. Digo. Bravo. Bravo. Ay. ¿Cómo no va a estar cansada sin necesito de comer tan rico? Se pasó cocinando todo el día. Así que valió la pena. Ni siquiera les gustó. Y esa carona que estás poniendo. ¿Quieres que carota me está poniendo? No. 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 Voy a ver si ya arreglaron el carro. No. No. Chimpable. No se lo haría muy mal. Ya peo. Ahí va a salir la esa. Sí, madre. Padre. Sí, ya. Me acuerde a grabarme la cantada. Oh, sí. Más de. Sí. Pues, quiero llenarme y. Que, a mí me recuerdo este Dios. ¿Qué va a venir? Le dije que cantáramos otra, pero, sí. No se las haría. ¿Tú te debías cantar mejor ritmo? ¡Ay, Dios mío! Pero si. Amá, y yo estaba espantada, que la veía ya bien nerviosa. Yo estoy tranquilo, mi fiel corazón. Estaba confiándonos en el ámbito. Es que nadie percibe tu mente. Te perdemos una vez en tu frente, muchas conchas y perlas. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena tu pan. ¿Está cantando? Sí, la cantamos. ¿A ver quién se mueve? Ya. ¿No sabes quién iba a venir? ¿Dónde? Estaba cantando cuando se paró. No quiso interrumpir que estuviera escuchando. No quiso interrumpir las gilguerillas, ni quiera rar. Se aprovechó. Lo malo que dice María es que las gilguerillas están tan bonitas. No como nosotros. Se acoplan, ¿verdad? No, pero es que ella me la dejaba la alta y... Yo no le sé a esa cosa, ni la alta ni la vaga. Pero ni para hijos se acomodan. Sí. Y acá ya una vez allá de cero. Cuando se abrió. La vez que se puede regresar, se puede ver en la pantallita. ¿A la qué? Sí. ¿Es verdad? Sí. Se lleva bien con su albón de la compadre. ¡Ay! Le tomé unas fotos y no se las traje. No te imaginas cómo es de limpidón. ¿Quién? Es más letra. Es más bonita esa foto. Lo hace albar. Lo zarandea y los angolotea. Lo agarra de su manita. ¿A quién? Como Conchita. Oh, su vieja de Beto. Parecen unas escobas cuando están bailando. No compare. Pero nada. Ella fue única. Con Josefina. Parecían las cibierillas. Igual de Fea. Sí, bueno. Muy bien. Ni la cabeza le dolió a mi mamá. Estaba aplaudiendo. Estaba contenta. Ay, hija. Ya qué dice. ¿Qué? Es una derriboada. No sé qué hacer con la... Un escándalo tanta gente que hubo. Sí. Ah, qué bueno. Muy bien, muy bien. ¿Ahí guarda la feria? Mmm, gasto. Me dio un DNS. Flan buffet. El país. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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